¡Suscríbete al canal! ¿A la muerte ese? No, el pelo largo sigue bien Me mata, totalísimo ¿Pel andar? ¿Pel andar? Ahí está la bomba en medio Está ahí, está ahí, al lado ¡Corre, amigo! Tiene el jump, ¿eh? Súble, súble, para arriba Cállase la boca, hombre Es mito, si no te digo a ti cómo tirar la mierda esa de bola que has tirado al principio Tú no me digas a mí como... La que le ha hecho ¡Claro! Si no ves que he tardado mucho y demás suena un montón cuando yo tiro eso Si por eso no puedo utilizarlo así a la ligera No sé si es uno oscuro, entonces sí Tío, ¿cuánto tengo dinero? No te compras la segunda ronda ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Venga, vale, no cobramos, vamos a hacer caso al Critic Tío Tú cantes, ya Si me es de ese, tío Ah, eres tú, Critic, al coño Esto me ha pegado Guau, le he metido 92, ¿eh? 92 al de dentro del punto No me pegue, muerto, apret. ¿Planto? Buena. Vale. Hostia, what the fuck? Ahí está, ahí está. Buena. Hostia, a mi lado justo. Puta escopeta, tío. Estás usando, eh. ¿Hola? Madre mía. Pille la escopeta, pille la escopeta. ¿Esta escopeta? Oh, fuck. A la E, tío. Sí, yo también. Me ha pasado muy bien de decir, tío, esa mierda. Eh, le voy a continuar en plan y se acaba en plan. Ah, pues muy bien, tío. Vale, pues toma, te lo doy y yo no quiero esto. Pero tú con eso puedes reventar, eh. Si te metes ahí dentro del TV. Ya, pero yo no quiero esto. Dame, dame una arma. Cómprame esta. Necesito objetos. ¿Te compro? ¿Cuál? Esa se ha marcado. Perdón. Ah, vale. Gracias. ¿Dónde está la escopeta? Un poco F. ¿Te ha tirado? Tienes tú encima. Ah, sí, sí, sí. O sea que no... Es un poco F eso, eh, en plan disparo. Digo, ¿cómo? Joder, la flash. Joder, tío. Se queda parado cuando haces habilidad, tío. Está a la derecha, tío. No, no, no. No. No, no. Estás estúpido. É, eh, eh. El Gini está en T. Estás solo. Yo, P. Yo, B, el bomba está en B. Es en B, es en B. No, B. Ah, p***. ¡Nic! ¡Oh! Está llegando, está llegando, está llegando, eh. ¿Pero quién es el que no se calla? Las patatas Amigo, venga Lo tiene, lo tiene, lo tiene ¡Bien! ¡Madre mía! ¿Quién es el de la bolsa patata, tío? ¡Uf! Me ha caído, chavales Estoy contento, otra beta Ahí está Al final Vendrá alguien O irá alguien Otro y esto ¡Eh! Hay una persona que está dando Porque él quiere En plan ¡Vamos, Jote! Eh... ¿Cómo quieras? Estaba aquí el grisolísimo Sí, pero también, a ver Estaba solo porque Estaban todos aquí en B Y porque nos hemos reventado Mutuamente todos, ¿eh? Les gustó, les gustó De Jando Gris también Fue bueno, fue bueno Tío, es que este personaje Para B es canalita, ¿eh? Y este es... Esto es yo Vale Vaya Aguanta, recargo Uno arriba, creo Nooo, se parás Madre mía Putas, se parás, coño Dios Flander Gracias Gracias Vale Vienen cedas Vienen dos por ahí Ah, tienen los cedas El otro también El otro también ¿La ventana? ¿En la ventana? En el spike ¿En el spike? ¿En el medio? Vale, en su spawn, ¿vale? ¿En su spawn? ¿En su spawn? ¿Esmo, izquierda? Sí, sí, pero por aquí Vale Ah, entonces ese, nada, nada Ha cambiado, vale Solo es uno Mierda La escalera es de la izquierda Esmo Sí, sí, pero quería lanzar la mierda Vale, vale Tienes cura en la E, ¿eh? Sí Vale La primera vez que pillo esto, ¿sabes? Sí, sí, sí Pues yo creo que tengo más dominadillo Buena Nice Bueno ¡Vamos! Yo ya no sé cuál es el karma Cada uno, macho Son todos iguales Para mí Vale, la C ¿Cómo puedo eslotar? ¿Cómo se eslotaba? Ala, con botón derecho Vale La persona es una chetada, tío Lo jode mucho ¿Es al botón derecho o es a la C para rotarla? Botón derecho A la C es para rotación rápida, ¿sabes? Vertical o horizontal Ah, o sea, con el clic derecho vas cambiando tú En plan, vas rotando lenta A lo que quieras O sea, te puedes ponerlo más de lado Vale, vale Por eso digo que lo puedes poner como quieras Eh, no El tema de los canales O sea, el tema de las betas Solo los canales oficiales dropean betas Muchas gracias, esmo, la verdad Está muy bien Sí, yo digo, espera Lo empleo con un cuchillo Hay un pavo de chan Oh, y me mata, tío Ah, sí, te estaba viendo todo el rato 146, está a un suspirillo Ah, yo lo mataste De window, de window No, idiota de window Ya está ¿Ya está? No, sí ¿Ya está? Oh El orgasmo ¿Te ha gustado? ¿Cuánto vais, chicos? Eh, todo es uno Medio, medio ¿Tienes lo ulti, eh? Por si quieres verte ahí la ¿La MOA? No, no hace falta ¿Qué pasa, Zuna? Quédate quieto, hombre Buena Buena cuadra, amigo Me mola, me mola Me mola Está guapo el personaje este Parece mapa, eh Sobre todo pasa bomba, tío Es muy, muy clave Ah, estaba así Uf, estaba reventado Podemos saltar los dos Para ir, caramelo Si pongo yo la mierda esta De muro, ¿sabes? Saltas conmigo Sí, lo sé, lo sé Pero que no lo sabía, ¿sabes? En plan, si estoy quieto Picando algo Te veo quieto Y de repente En plan, pues ok, ¿sabes? Yo hago la misma, ¿vale? Vale, después el de bicótico Espera La podemos liar No creo que se lo esperen Así A dos tíos ahí subió La pongo, eh Una Dos Tres Tope, mijito Tengo que cumplir No, puta madre Vale Tengo mi medio Tengo una mierda, la verdad Hola Y él Era la ulti, ¿no? Ahí no, nadie No, ¿qué ulti? ¿Qué dice? Cuando brilla No es que tiene la ulti puesta Ah, no lo sé No lo sé No compré arma, tío Vaya cual cosa No, me mató otra vez tuya, tío Qué buena, eh A tope Ah, la strike Ah, sí buena, amigo NT, no preocuparse NT, NT Me gusta, me gusta Por fin jugamos este maldito mapa Joder De verdad Hace tiempo que no tocaba esto Sí, es que no sé De hecho, este fue el único mapa No No, este fue El que más jugué Sí, junto con el otro Se llama Jaibe De hecho, este va a criticar Vale Tengo que hacer el lío, tío Voy a... Voy a spawnear Spike, voy yo Voy a ir más hasta su spawn, tío ¿Sabéis si puedo poner la bomba arriba del todo? En la bomba de B Creo que sí Pues me subo y la enchufo, eh Y no pueden subirse Si no son... Esta no Perfecto Joder, hazlas Es de los huevos estas Es una puerta, eh No vale nada Súbete, súbete, si quieres Vale Oh, una arriba Ya está arriba No, me atravesa, tío Bien, bien 102, ¿vale? Joder, tiene la bomba ahí A ver si puedo pillarla Sí, sí Vale, buena, muerta Muerta, buena Nice Nice Vamos a ver los buenos mapas Y la basura mapa, tú Qué bonito Tú, tú, sí Pero la habilidad de este tío Que me ha ido a su puto spawn Según he aparecido Sí Está muy roto, eh Claro, claro Imagínate Tienes la habilidad esa Y eliges respawnear Atrás del todo Donde nacen ellos Y vas por detrás Sí O sea, es súper easy Si no te escuchan, perfecto Y tampoco se escucha demasiado, eh Tienes que hacer Cuando reapareces no se escucha O sea Creo que sí Estás muy cerca Se escucha cuando te están Teleportando Tienes por esos segundillos, ¿sabes? Si no sería demasiado roto Pero sí Si tú, por ejemplo Si te metes en su respawn Y eso está en las bombas No te van a escuchar, ¿sabes? Vale, va a tirar el primer flash Hombre, low Vale, le pego una buena Vale Tiro un bolito Y va a esa izquierda Ah, puedo romper las puertas Tú, qué bueno Sí, lo brindad No me acordaba, sí Me cago en tu tirpe, tío Ah, le he quitado a 132 antes, tú Esmo, ¿puedes reanimarme? No Cuando lo has gastado, tío Me falta una Planting, un beat Ah, arriba Y sap, y sap Que te cae arriba, eh Ahí Con calma, con calma Ahí, cabal Otra, tuya, derecha Justo Medio, medio, medio Sí, no, izquierda Solo hay unos, ahí Ah, vale Oh O sea, que quedaba otro, tío No, no, pero es Cabal, pero sí Vale, cabal, sí Ah, sí hubiera Y luego alguien ha dicho Es el guiri ¿Cómo que el guiri? Creo que ha sido Me ha puesto nervioso Yo estaba arriba, abajo Me ha puesto las Claro, si Ten en cuenta La única que puede subirse arriba, creo Es la Jet A no ser que usen el No, puede subirse La de las bombitas Que tiene el personaje Ah, bueno Tiene un C4 Que si salta encima del C4 Hace un chimpo para arriba Bueno, pero más a mi favor Si has matado justo a la de las bombitas Y a Jet ¿Sabes? Yo no sé ni quién mata Caramel Te doy una cosa La Big D esa Es decir, la de la gorra No te ha dado ni una, ¿eh? Estando quieto No, no, lo sé Lo sé Perfecto Joder, macho Tengo que esperar un pelín más ¿Quién tiene la bomba? Ah, el que acabo de morir No, 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 no lo puedo ir por la espalda, ¿no? ¿Eh? ¿Estás cogiendo tu vida? No No puedo ir fiar la bomba, ¿no? Bueno, ven, en camino Vale, siempre me equivoco Está ahí Vale Ah, está en el otro pasillo Aquí para arriba Ah, ¿no lo pilles? No, está en el otro pasillo Está de atrás Ah, ha pasado Ah, sí, joder Voy yo, voy yo primero Espera Te doy vida No hay problema Perfecto, gracias Venga, dale vida Vete corriendo, ¿vale? Detrás de mí Dentro de lo dentro Fijo que está dentro Ah, estaba fuera el cabrón Pensaba que ibas a meter dentro, ¿eh? Yo también Puto que eres, tío ¿Qué haces con la bomba ahí? Vamos ya dentro No soy buena No pasa nada Soy buena Vale, me pillo yo la bomba Vale Yo hago la misma Pongo un murro izquierdo o derecha Dependiendo de donde vengan Y después tiro lo de reventizar Vale Damako, dice ¿El record de las armas es como en CSGO? Sí, pero no tan exagerado Son bastante más fáciles Por ejemplo No voy a controlar nada, ¿vale? Ahí lo tienes, ¿vale? En plan, iría hacia arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¿Vale? Se mantendría ahí Con la mira igual, ¿vale? Exactamente igual Apuntando ¿Vale? Para que tú lo sepas Sí, sí En el CSGO Te haces una corbata con el record Nada, le he fallado Si me estoy echando Es que es mal, tío ¿Cuánto tiras al pecho? Me ha pegado Venga, drop Ahí va otro Oh, gracias No Me dan detrás, tío ¿De dónde salió eso? Eh, ventana Qué pena Le he pegado Me ha dado todo el ultipanado No, el guasón El troja de la Tori, ¿vale? Aunque yo también cuando haga la coña De venga, un drop Es a la Tori, ¿vale? Da igual la gente que haya en directo Da igual si eres suscriptor O no lo eres Lo tiene, buena Ha hecho para mí una garza ¿Entonces no tienes un teclado especial para el drop? ¿He sido engañada? Sí, muy engañada Lo siento mucho Cuidado con las espaldas, eh Hemos sido engañadas Hemos sido engañadas De hecho, vamos a ir mejor a AC Vete conmigo ¿Cuánto rato ellos a ver ahora? Hago la habilidad, eh Venga, dale Vale, vale Que la puse mal Venga, cabrón Venga, venga Te tiro de la suya, vamos ¿Avanzo? ¡Al fondo! Ah, veo que ha sido engañado Tiene casi de vida Mierda, ¿qué es esto? Cabrón, que me quedes ahí parado Me has plasado derecho No, cabrón Madre mía Derecha, enjo Gracias Vale, uno en su respawn Ah, no, no muerto Madre mía Joder, tengo un pedazo de movimiento Que hay que te cagas, eh Flipado, eh Viste, es que hay que juntar las habilidades Para que sea Nice Que cabrón Pues si Pasillito, creo, eh Si he hecho eso Aunque no hubieras estado tú Gracias Sí, sí, sí Pero no se lo esperaba Claro, de hecho me has jodido Si para eso tiene que hacer todo eso Pero no se lo esperaban, ¿sabes? Ay, la madre Estoy cubriendo yo izquierda Amigo, eh Bueno, pero sí que juntas habilidades Pero sí Si no podía andar Pero no se lo esperan Dicen, uff Lanzaron ese No me van a pushear Bueno, ahí sí que tienes razón Ahí sí Ahí sí que tienes razón No, no, pero ahí Vale, este se está cubriendo una zona Para que no pushear Sí, sí, sí Pues se lo comen todo el nado Ahí tienes dos razones Mira Hacemos la misma o No pongo un muro ahora, ¿vale? Vale No pongo nada Toma, te diera bomba Esperamos un poco Y avanzamos ¿Qué arma tengo? Vale Pero sí Te digo Tiene toda razón el sentido Porque A nivel de habilidades Es una puta mierda Porque no avanza y tal Pero el enemigo dice Vale Si no avanzan Entonces podemos estar seguros Me tienen fatal siempre Roto ¡Hostias! ¡Corre, puto! Vale, está Madre mía ¿Te ha matado? ¡Oh, what the fuck! ¿Cómo vamos? ¡Oh, sí! No, no se puede escuchar A mí ¡Dios, qué! ¡Vaya fraggers! ¡Oh, me he asustado! ¡Coño! ¡Tiene, tínamo uno! ¡Madre mía! ¡Nadie! ¡No, muy buena, coño! Está muy bien ¡Bien hecho, chavales! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡A tope! ¿Esa es la última, no? Solo ¿La de Kitty? Sí, la de aparte Vuelves por atrás Sí ¡Ah, hostia! De hecho, Kitty ¡Pues es buena para C, eh! Y la he conseguido en esta ronda Y me la han quitado Porque se ha cambiado de turno ¡Buah! Yo también ¡Oh! Yo también No, no, yo no, yo no Se queda gozado el pozo Sí Vale, yo me quedo en... C Sí, nos quedamos los dos aquí si queréis No, 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 me quedo yo, me quedo yo Aquí tengo la C Y ya no pasa, ¿sabes? Bueno, pero eso se acaba O viene, ¿sabes? Bueno, si he tardado un montón Acabarse El día no estaba contigo ¿Qué? O sea, te he transportado solo, ¿no? ¿Qué coño es eso? O sea, estaba brillando En plan que me hiciera una flash Vale, vienen por B Buenísimo, te ha apoyado medio... Vale, es lo que ¿Dónde? ¿Qué tipo? Joder, haciéndome wallbound, tío Medio, medio, medio Más para B, más para B ¡Eh! Plantino, plantino, plantino B, plantino B Voy por atrás, ¿sabes? Se me ha olvidado comprar habilidades, tío Nooo Vale, uno detrás del madero, ¿vale? Y otro en la parte de atrás Sí, otro conmigo, otro conmigo Vale, otro más Dentro, dentro del punto Nice, nice Muy buena Se me ha olvidado comprar habilidades, tío Si no me lo hubiera hecho Igual me hubiera podido hacer otra cosa diferente Como saltar, meter velocidad, tirar humo, etc Ya está Qué pena, tío Tiene el revólver aquí Big D Pues mira, si se hace caso Voy a poner un anuncito aquí a tope Venga, anuncio A tope Porque no me aparecen De hecho, llevo haciendo O sea, llevo sin hacer anuncios Dos meses Y no sé por qué Lo tengo automático Pero no me sale Son como un poco buggeadillos A mí me tocó Me aburrí del juego enseguida Vaya No nos moverán Mierda, tío Y me caigo para abajo Lo que pasa con el murito ¿Con vosotros algo? No De hecho, los modeladores Podéis poner anuncios Creo que no, ¿verdad? Buena Desde la nueva actualización Parece ser que no Tengo bomba Marcada Oh my god Joder, qué buenos somos Hostias Este mofo me encanta Este sí que mola Voy a pasear otra vez Antes me choqué Con el puto muro Y te caíste Con lo que vi, ¿no? Sí, en plan Me subí Y me tiró para abajo Porque me choqué Contra la espinita ¿Dónde voy? Si aquí no es tú Madre mía Que me hagan fudido, primo Joder, a ver si va de vuelta ¿Sabes? Más con tonto Madre mía Me he traído el mapa Ahí bien grande Arriba a la izquierda Pero bueno Puta bola Vale, vienen conmigo Uf, no sé Que he pedido puntos O sea, he pedido saltar con eso Vale Puto recoil Contra el pegado 79 Quería controlar el recoil Sin quitar la mira, tío Ay, me mata, tío Dejé de shot Es B, es B All on B Sí, sí Los tiene crítico por la espalda Uno en C, eh Por atrás Cuidado, crítico Bueno ¿Tenéis sedax? No Pues se han pirado Están en C Están en C Están en C Sí, porque era el último ataque Que han hecho, sí Tal vez sí O no Tenía muro la última vez No sé si desapareció ya No Sí, sí Lo tiene el gris Lo tiene el gris Sí, con pasillo de A, vale De hecho, debería ir a A Porque si no tenemos sedo Significa que lo tiene él Que la 30 segundos No Cristina Buenísima Pues, muy bien, la crítica De verdad, no sé qué cojones han hecho Porque estaban todos en B Y luego estos se han quedado parados No han ayudado a los suyos Vale Me molaría Guay, este personaje es el de las liadas, tío Te lo prometo Sí ¿Tienes que han nacido con este personaje? Sí, sí, sí Totalmente Pásenme un XD Venga, ahí va otra Alguien ha tocado Uf, madre mía, que la lío Están fritos, amigo Casi se muere Buah Dos conmigo, dos conmigo Me he despistado, coño Ser imbécil La de veneno conmigo Y el flechitas, creo Justo Mierda, mierda Pasí, debe, pasí, debe Las cuartas dobles Mierda Estás tú solo, mismo, contra los giri Saco los giri Buena otra vez OMG Toma por culo, tío Estos gatos, me estás tirando todo El gato suicida, tío El puto gato Si, acaba de venir el pavo a C ¡Eh! Mauricio ¿Tengo bomba? Pues diría que último C Tengo bomba, tengo bomba Cállate aquí, escondí a la izquierda No, no, no sepa siquiera Sí, mira para B, de hecho Lo voy a curar ¡Oh, qué buena madre mía! ¡Oh, eh! Qué personaje es, eh Madre mía, está roto Está rotísimo, eh Está rotísimo, bro Ya ¡Qué calidad, qué calidad! Mierda, la he comprado sin querer Tengo aquí una arma para vosotros, eh No, puedes venderla Puedes venderla que tienes y vender esa ¡Ah! Es lo guay No, por culo Es algo tan sencillo y fíjate Botón derecho, ¿no? Sí A ver, voy a C otra vez Me gusta este personaje, eh Es muy útil la mierda Sí, sí, sí Está muy guay Hostia, espérate Que tengo la habilidad Jejeje Alá, regresando Espérate, papá Madre mía, qué malo Es si, ya no da ni una tú Me dio dos, ¿vale? Vale, sí En C1 Intentando pasar Pero no puedo, güey ¡Qué liado! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Muerte con bomba! ¡Muerte con bomba! ¡Sí que puedo! Y me salta por el otro lado ¡Qué grande es, Mou! También no soy tan liada con la mía ¿Sabes que a ti se te cura, no es, Mou? Por si acaso ¿Esto de aquí? Sí Qué buena ¡Madre mía! Hashtag es morrotísimo ¡Morrotísimo! ¡Vámonos! Qué buena partida Me ha gustado Me ha gustado mucho esta partida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video